La idea de esta reunión es básicamente para salir y lanzar las promociones que está teniendo el Banco Nación para todo el segmento de microempresas, los comercios, poder potenciar lo que es la economía regional, ofrecerle herramientas de venta a los comerciantes y mucho más importante, un ahorro al consumidor. Bueno, en contacto con el centro comercial porque también necesitamos de apoyo de los entes acá de la zona que nos acompañen con esta propuesta. Les hicimos llegar un poco las ofertas que ofrece el Banco Nación y ellos muy amablemente quisieron participar y acompañar la propuesta que estamos hoy presentando. ¿En qué consisten esas ofertas o esas propuestas? Bueno, básicamente consiste en que los comercios tengan los productos del banco bonificados durante un año, que es muy importante a la hora de dar inicio en su actividad. Una terminal postnet, una caja de ahorro, una cuenta corriente, la posibilidad de las tarjetas de crédito. Todo eso lo va a tener bonificado durante un año solicitándola únicamente por la página del banco online, es algo muy sencillo. ¿Bonificado es costo cero? Costo cero, bonificado es costo cero. Caja de ahorro, repito, cuenta corriente y las tarjetas de crédito de consumo que también va a tener el comerciante. Eso va a tener un costo cero y adicional, de acuerdo al rubro, dentro de la Semana Nación, las bonificaciones que tendrían los consumidores. Hoy es muy importante que lo charlaba con la zona, hay algunas herramientas de ahorro para los consumidores, como ser la billetera Santa Fe, que es muy buena. Nosotros queríamos agregar acá a la zona la de comercios de barrio. Comercios de barrio es una promoción que está trabajando los días sábado, el Banco Nación, con un descuento de un 35% por transacción y un tope de reintegro de 3.000 pesos por transacción que haga el consumidor. Y no es solo por un único sábado, sino que lo puede utilizar todos los sábados que tenga el mes. ¿Una transacción por sábado o muchas por sábado? ¿Una transacción por sábado? Por transacción es un 35% con un tope de 3.000 pesos. Entonces, por ejemplo, un consumidor puede hacer una recorrida y decir, voy a la carnicería, voy a la pollería, voy al expendio de bebidas, voy al mercadito, voy a la verdurería. En cada comercio va a tener la misma bonificación y el mismo reintegro. ¿Quién solvente esa bonificación? Esa bonificación la absorbe todo 100%, casi 100%, perdón, el Banco Nación. Un 5% de esos 3.000 como máximo absorbe el comercio. ¿Hasta cuándo está vigente eso? Hoy tenemos vigente la promoción hasta el 30 de septiembre, con posibilidad, obviamente, de que se prorrode. Así que por cada devolución, el comercio aporta 150 pesos. Si son 3.000 pesos, que sería el máximo, el comercio estaría aportando 150 pesos. Y la forma de pago tiene que ser débito, cómo el cliente abona para obtener este beneficio. Muy bien, gracias. El cliente tiene que utilizar las tarjetas del Banco Nación. Tarjeta de crédito, Mastercard o Visa del segmento nativa, obviamente. Y si no, tarjeta débito, maestro, para jubilados. Eso hay que tener presente. Y si no, Mastercard Debit, que es la nueva tarjeta de débito del Banco Nación. Quizás cuando hablemos de débito hay que tener un poco más de cuidado porque hay dos segmentos. Una parte es jubilado y otra parte que es la tarjeta nueva del Banco Nación, que es Mastercard Debit. Pero si no, cualquiera de las tarjetas de crédito, en un único pago, tendrá ese beneficio del 35% con un tope de 3.000 por transacción, que no es poco importante volver a remarcarlo. Supongamos que están escuchando esta nota de muchas personas y dicen, bueno, ¿cómo me asocio al banco? ¿Cómo me adhiero? ¿Cómo soy cliente? ¿Cuáles son los trámites a seguir? Y si hay un tiempo de espera precisamente para esa situación. Entonces, nosotros vamos a intentar hacer lo más fácil posible al cliente, tanto comercio como al consumidor, para hacerle llegar los productos que solicitan. Hoy es todo online, es rápido. Tanto el comerciante solicita la apertura de su comercio desde la página web, y nosotros diariamente hacemos un sondeo y vamos tomando y dando datos a esos comercios. Y para el consumidor también, la tarjeta de crédito hoy se puede solicitar online. No tiene que acercarse más al banco, no tiene que venir a firmar la cantidad de formularios que se hacían. Hoy puede entrar en la página de www.bna.com.ar, en la parte de personas, y en la tarjeta de crédito, solicitar su tarjeta de crédito. Entonces, automáticamente un sistema lo califica y si es aprobado, le llegará un correo notificándolo de que su tarjeta fue aprobada y le llegaría a su domicilio. Álvaro, ¿el costo de mantenimiento, de sostenimiento de esa tarjeta para el cliente de a cuánto asciende? Bien, durante un año es gratis también. También. No solo para el comercio, entonces, la gratuidad con la prestación de esos servicios, sino para el usuario también. También para el usuario esa parte de crédito es gratis. Bien. Y alguien, por ejemplo, que no es cliente del banco, ni siendo comerciante, ni siendo, digamos, una persona particular, puede asociarse ahora y puede obtener los dos beneficios, es decir, como a lo mejor dueño de un comercio y también utilizar los... De las dos formas. El consumidor también, el Banco Nacional lanzó su plataforma en plena pandemia, que es la BNA+, es una aplicación de fácil acceso, se descarga desde cualquier celular, Android o iOS, se vincula y automáticamente puede pedir los productos. Una caja de ahorro, si no es cliente del banco, con apertura a las 24 horas y también la tarjeta de débito le llega al comercio y ya puede estar haciendo uso de la aplicación sin que le haya llegado la tarjeta de débito porque ya la tiene habilitada. Y lo mismo para el pedido de la tarjeta de crédito. Lo puede hacer todo desde la aplicación BNA+. ¿Estiman ustedes qué volumen de dinero se puede movilizar en base a estas prestaciones aquí en la ciudad y en la zona? Mira, la idea, obviamente que para el banco es importante lograr las acreditaciones de los comercios en nuestras cuentas a la vista, pero lo más importante para nosotros vamos al crecimiento y a la mejora de la zona. Que lo estábamos charlando con el centro comercial, nosotros buscamos primero la satisfacción en la localidad. Que nosotros podamos, tenemos hoy un producto que es muy bueno y una herramienta que funciona. Hay que hacerla llegar y hay que acompañarla. Nosotros como banco queremos acompañar esta herramienta que tenemos que es muy buena y queremos que confíen en nosotros. Después lo comercial o lo que traiga aparejado este producto y cómo se expanda será bueno para el banco. Pero primero queremos lograr potenciar la economía de aquí de la zona y el ahorro, obviamente, en la situación en la que hoy estamos pasando. El consumidor que tenga y logre un ahorro mucho más amplio a fin de mes será bienvenido. Marcelo, bueno, desde el centro comercial imagino que brindar más herramientas al comercio para que pueda... Bueno, hoy en día las ventas en efectivo siguen existiendo, obviamente, pero cada vez es más difícil. Es decir, la gente siempre tiene débito o billetera, siempre vamos a los canales virtuales. Esto también es una posibilidad de que el comercio ofrezca algo más. Sí, obviamente. Hace un tiempo atrás, en plena pandemia, se anunciaba la billetera Santa Fe. En ese momento acompañamos al Banco Provincia en la presentación de dicha propuesta. Y ahora, bueno, estamos haciendo lo mismo con Banco Nación. Como bien decía Freddy hace un ratito, Álvaro se hace cargo de la sucursal San Carlos del Banco Nación hace dos meses. Entonces, bueno, nos hemos acercado para conocer un poquito también las propuestas que tiene Banco Nación, este nuevo paquete de propuestas, incluso esta forma de compra, para ver también cómo podemos interactuar entre las dos entidades para tratar de que esto llegue a la mayoría de los comercios de San Cabrino. Mónica, ¿tienen ideas ustedes de cuántos comerciantes pueden adherirse a esta iniciativa o cuántos ya están adheridos y pueden hacer uso de las mismas? Los adheridos, creería que no hay muchos todavía, porque recién ahora los estamos poniendo, pero esperemos que llegue a la mayoría, porque justamente lo que estamos dando es una herramienta más para todo el movimiento de lo que es la compra y venta. Y más, como recién les decía el gerente, que nosotros lo que más queremos es que la gente compre local, se quede en San Carlos y que San Carlos también le retribuya lo mismo que en otras localidades pueden encontrar. ¿Y cómo es la modalidad para que se adhieran justamente? Es lo que les explicó el gerente recién, o se acercan a la sucursal, es más, va a estar designada una persona que es la que los va a atender, y si no a través de la web del Banco Nación. Pero acercándose al Banco Nación y diciendo qué necesitan, aquí los van a atender y ya están preparados para eso. Bien, ¿socios o no socios del centro comercial tienen que venir, digamos, al mismo lugar para poder, digamos, sumarse a este iniciativa? En realidad esto es para todos los comercios de San Carlos, no importa que estén adheridos o no al centro comercial. Es un camino que el centro comercial, post pandemia, digamos, empezamos a rever otros modos para trabajar junto con los comercios y de a poco ir trabajando y teniéndolos a todos nucleados dentro del centro para conseguir mayores beneficios, que es lo que el centro comercial e industrial estima para San Carlos y la zona. Gracias. 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 Gracias.